Y en ese bando de cierto, mi cama a mi sien, abrigo una al infierno Pa' ir a tardar, con la noche lo duermo Ay, 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 me roba el sueño Y en ese bando de cierto, mi cama a mi sien, abrigo una al infierno No hay un tardesón, con la noche en un lleno Ay, 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 pero va al lleno No hay un tardesón, con la noche en un lleno